Mintiendo y justificando lo injustificable, pero además de una forma descarada. Y es increíble, y yo no me hago la idea, cómo es posible que haya una sentencia que esté condenando a 16 altos cargos en un caso que es el más escandaloso de malversación de toda la democracia española, y la ministra acabe hablando mal del Partido Popular y criticando al Partido Popular. Pero a ver, vamos a ser claros, lo que tenían que haber hecho era haber salido, haber pedido disculpas y haber aceptado la sentencia. Porque luego cuando se hacen encuestas, se lleva la mano a la cabeza todo el Partido Socialista cuando ven que los españoles quieren un gobierno que defienda valores y que crean la justicia y la defienda. Y no que cuando son los suyos, entonces estén preparando indultos y estén buscando darle la vuelta a la tortilla. Esta mañana decía Almeida, esto es el mundo al revés, vamos a tener que darle las gracias por haber delinquido. Han delinquido, lo ha dicho un juez, y lo que tienen que hacer es pedir perdón y dejar a los demás en paz. Me preocupa un poco cuando dice la ministra que pagan justos por pecadores, porque es un modo como de acusar de prevaricación a los jueces que les han condenado, como diciéndoles que les han condenado injustamente. Es que les han condenado por prevaricar y por malversar fondos públicos de todos los españoles. ¿Y eso qué significa? Que ellos dicen, sus justificaciones no se han llevado a Hondurasí, pero han estado en una red clientelar en Andalucía durante muchísimos años, de la cual se han beneficiado, porque ellos han sido presidentes gracias a esa red clientelar. Entonces, no vamos a dejar que este gobierno tome a los españoles por lo que no son. En este país hay un 98% de alfabetización. No somos ninguno tontos. Todos sabemos leer y escribir. Y por lo tanto entendemos que la mentira que está contando el Partido Socialista y lo que intenta hacernos creer de que son buenas personas. Una persona que ha delinquido no es buena persona. José María, para empezar me parece...